Queridos hermanos, gracias, misericordia y paz. De parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Vamos a estar. Jesús llama a Natanael. Hoy el Evangelio nos cuenta de cómo Cristo se manifestó a dos de sus apóstoles, a Felipe y Natanael. También conocido como Bartolomé. Pero veremos hoy el Evangelio de uno solo, a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y ayudó a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe ayudó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ven. Natanael significa en hebreo, aquel que Dios ha dado. En los tres evangelios restantes, Mateo, Marcos y Lucas, Natanael siempre aparece en compañía de Felipe. Pero Juan es el único evangelista que lo llama Natanael. Los otros lo llaman de Bartolomé. Mi tatarabuela se llamaba Bartolomé. Por lo que se comprende que son la misma persona. Bartolomé significa en verdad, hijo de Ptolomé. Así que podemos llamarle Natanael Bartolomé. O sea, Natanael, hijo de Ptolomé. Pero, ¿por qué Natanael duda o tiene recelos frente a la invitación de Felipe de conocer a Jesús? Porque los judíos suponían que el Mesías venía para ser el soberano del mundo. No el salvador de la humanidad. ¿Entienden la diferencia? De aquí que Natanael es como un viejo zorro experimentado que le replica. Puede venir algo menos en Nazaret. Queriendo decir que solo si venía de una capital, de Jerusalén, o de otra ciudad importante, podría ser un Mesías creíble. Si no iba a ser como un Mesías campesino. Pero la verdad es que, sí, Dios es así. Su personalidad es así. Él no se quiere asociar con los de la capital, ni con los poderosos, sino con la gente humilde. De las periferias. Y la verdad es que esa es la personalidad de nuestro Dios reflejada en este pasado. Cristo empieza su reino, llama a sus primeros discípulos de una manera muy manifiesto, casi insignificante en un pueblo perdido, para indicar que aprecia a los humildes, aprecia a los pescadores, aprecia a Andrés, Pedro, Felipe, Juan y también a Natanael. Quiere demostrar con esto que la misericordia de Dios no se adquiere por poder, o por estatus, o por riquezas, o por gran sabiduría. Las palabras de Natanael en verdad no están cuestionando tanto la pregunta o la indicación de Felipe, de Felipe, sino son las palabras del hombre sencillo, carente de maldad, como preguntando, pero ¿quién lo hubiera esperado? Ven a saber. Ven a saber. Refleja un asombro ante la invitación de Felipe. Y Felipe también toma de buena manera las palabras de él, porque dice directamente, vení a ver, comprobarlo por vos mismo. Y sigue el relato diciendo, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la iglesia, yo te vi. Natanael sigue a Felipe y se encuentra cara a cara con el Señor. Y el Señor le dice, este es un israelita de verdad, no hay engaño en él. Significa que Natanael es sincero, es creyente y es humilde delante de Dios. Creyente, sincero y humilde delante de Dios. Miren cómo Jesús conoce el corazón de las personas. No hay nada que no, nadie necesitaba decirle nada a Jesús de la gente, Dios conocía a todos. Y los conocía como realmente era. Y de forma parecida, así como da a entender que había israelitas falsas y israelitas verdaderos ante Dios, también, si lo asociamos con hoy, también hay dos clases de cristianos. Es así, no hay muchas clases, hay dos, verdaderos y falsos. Nosotros fuimos gocusados, renacimos por el goguismo y somos llamados de cristianos. Pero también es verdad que delante de Dios hay cristianos que dejan de creer en Cristo y que se convierten así en falsos cristianos. Hoy tenemos una escasez de buenos cristianos, escasez de buenos cristianos. Por eso que también hay una escasez de pastores. Y ahí viene. ¿Ven? ¿No les parece? Es mi humilde entender. Llevan el nombre de cristianos, pero como había falsos judíos, entre los israelitas también, hay cristianos nominales. Los cristianos que se bautizan, sin embargo, los que escuchan el Evangelio con oído atento, que leen las Escrituras, que participan en la Sagrada Comunión y que aman a su prójimo, estos sí son cristianos auténticos. Merecen ese nombre. Aunque también es verdad que hay falsos cristianos que utilicen el bautismo, participan en la Sagrada Comunión, se familiarizan con las Escrituras, pero es una sinceridad externa. Y por eso también son cristianos nominales. Porque interiormente no creen. Pero eso solo Dios lo sabe. Y si el corazón no cree, todo es tinieblas. Todo es oscuridad. Y la vida entonces no se conduce rectamente delante de Dios. Pero Natanael tiene la aprobación de Cristo. Y esto ya es todo, ¿eh? Que uno tenga la aprobación del Señor es todo. Porque dice, Él es un verdadero israelita en quien no hay engaño en su corazón, ni engaño en su vida. Guarda la promesa de Abraham, se abstiene de arrogancias, y especialmente anhelaba la venida del Salvador, del Mesías. Y frente a esto, a esta grata sorpresa de parte de Natanael, que el Señor conteste también de parte de él, a él, es que Natanael le pregunta, o le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higiene al crees, cosas mayores que estas verás. De cierto, de cierto, te digo que de aquí en adelante veréis al cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. De esto quiero hablar. A Natanael le asombró que Cristo lo hubiera visto. No solo con lo que estaba haciendo en su casa, que estaba haciendo en su casa, estaba debajo de la higuera. Simplemente con su señora, sus hijos, descansando. Y cuando escucha el conocimiento sobrenatural que tiene Cristo sobre él, él simplemente dice, este es un hombre extraordinario, es el Santo de Israel. Y entonces, recién ahí, Natanael concuerda con las palabras de Felipe cuando él le había dicho, hemos hallado al Mesías. Ahora dice, tú eres el Rey de Israel. Tú eres el Mesías. Él mismo lo dice. Escuchó esa confesión de fe de Felipe. Le costaba creerlo. Hasta que te encuentro en Cristo, y Cristo le dice, eres un israelita de verdad. Y ahí confiesa el mismo, ahora sí eres el Rey de Israel. Y Jesús me añade, cosas mayores verás. Cosas mayores verás, Natanael. Y sin duda, créanme que la fe de Natanael sí que creció. Y les voy a contar por qué. Miren lo que sucedió en la vida de Natanael, según lo que cuenta la tradición de la iglesia. Por eso puse esa imagen, ahí. Mirenla. Cuenta la historia que Natanael, una vez que Jesús subió al cielo, se marchó a predicar el Evangelio a la India. A la India. Donde dejó una copia del Evangelio de Mateo, en el original, en la Aramena. Y también se le atribuye la fundación en la iglesia de Armenia. Armenia. Junto con su compañero, el apóstol Judas Tadeo. Ambos, entonces, son considerados, hasta hoy, los fundadores de la iglesia cristiana de Armenia. Pero, como suele pasar, los apóstoles murieron mártires, a excepción de Juan, el evangelista. Y el martirio de la muerte de Natanael fue por causa del rey de Armenia, de Astiárez. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque los sacerdotes de los templos paganos se fueron a quejar al rey que sus templos estaban quedando vacíos porque Natanael estaba evangelizando y dando testimonio de Jesús y la gente se estaba congregando con él y ya no iban a los templos paganos. Así que el rey Estiárez lo llamó y le dijo y le ordenó que adorara a los ídolos. ¿Cómo un apóstol de Cristo iba a adorar a los ídolos? No. Ante la negativa de Natanael, el rey entonces ordenó que fuera despellejado vivo. Por eso tiene el cuchillo ahí en la mano. Despellejado vivo. Hasta que renunciara a su dios congulier. Por eso en el arte cristiano suele representarse a Natanael con un gran cuchillo aludiendo a su martirio. Razón por la cual también se le conoce como el patrón de los curtidores. O sea, los que trabajan con piel, con cuero. También el patrón de los que suelen usar cuero, guantes, abrigos, cinturones o botas. O también los que son encuadernadores, pastores y vaqueros. O sea, los cauchos. Y también de los modistas. Por ejemplo, en la Capilla Sextina pintada por Miguel Ángel, la piel que tiene Natanael en sus manos contiene su rostro, pero en verdad no es de él. es un autorretrato de Miguel Ángel y este detalle no se descubrió sino hasta bien entrado al siglo XIX. Finalmente le dijo Jesús a Natanael y creo que esto sí que lo habrá visto en su martirio. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y desciendan sobre el Hijo del Hijo. ¿Qué significan estas palabras de Cristo? Aunque por un tiempo continuemos todavía en esta tierra, nuestros nombres ya están escritos en los cielos. Nuestro ser hoy mismo ya está delante de Dios en el cielo. En fe en su palabra, en fe en sus sacramentos. Esta es nuestra vida celestial que ya transitamos aquí en la tierra. Los cielos están abiertos para nosotros aunque vivimos aquí en la tierra. Como ciudadanos del cielo por un tiempo sigamos o sigamos aquí en la tierra. Y aunque nuestro cuerpo físico se desgaste hasta la muerte sabemos que del polvo de la ceniza de la tierra el Señor nos resucitará para que el cuerpo y el alma entremos al cielo. Y por eso al estar los cielos abiertos los ángeles ascienden y descienden de Cristo sirviendo a los creyentes a nosotros en el reino de Cristo como fieles servidores guardianes y mensajeros. aunque hoy la cristiandad se haga sujeta a los mismos padecimientos que Natanael sufrió porque realmente a la iglesia la quieren despellejar vivo eso es lo que está pasando. sin embargo pongamos la mirada en las cosas de arriba alcemos los ojos hacia lo alto y recordemos esta gran verdad el mundo no es para nosotros el mundo nos queda chicos porque somos del cielo bajo la gracia de Dios ya nos protege para que también demos testimonio a otros de esa gran realidad celestial que ha venido a nuestro encuentro desde la encarnación del Señor. Podemos confiar entonces que Dios envía a sus ángeles que nos rodean y nos cuidan para que ningún daño caiga sobre nosotros mientras el Señor no lo permita y que el Señor nos protege hoy con el fin de que muchos más se sumen a su reino oigan su palabra sean bautizados y crean en Él para la vida eterna. Una pregunta más cara esto se lo dijo Jesús a Natanael y a sus discípulos pero es también para mí esa gran verdad? ¿Cómo puedo estar seguro de que esa realidad no es apenas para Natanael y que también a mí Jesús hoy me dice verán los cielos abiertos? Y en el Antiguo Testamento ustedes se acordarán las historias bíblicas ¿no? Había un hombre que una noche estaba durmiendo y que él tuvo un sueño un sueño donde había una escalera y que de esa escalera subían y bajaban ángeles. ¿Se acuerdan quién era ese hombre en el Antiguo Testamento? Jacob en Génesis capítulo 28 tuvo esa visión en un lugar mientras dormía cuando se despierta llama a ese lugar Betel que significa casa de Dios. Así que las palabras de Cristo no son casualidad lo que está diciendo es Natanael así como Jacob tuvo esa visión así también tú verás los cielos abiertos y a los ángeles que suben y bajan de esa escalera y la escalera al cielo es Jesús la escalera al cielo es Jesús porque en Jesucristo se abre el cielo la gloria de Dios se hace visible y en la persona de Cristo nosotros tenemos a Dios con nosotros su presencia encarnada con nosotros Jesús lo que nos está diciendo es amigos yo soy la verdadera escalera del cielo mi cuerpo y sangre son la verdadera escalera que une la tierra con el cielo y por medio de esta escalera mi encarnación he bajado la tierra y por medio de esa encarnación también he bajado hasta la cruz he descendido a tu sufrimiento he bajado hasta tu muerte hasta la tumba del infierno para que al tercer día así como resucite también tengas esperanza de vida eterna Jesús es el único que es el mediador entre Dios y los hombres el único ser que es verdadero Dios y hombre y por eso es la escalera que necesitábamos en su amor se hizo uno con el ser humano tomando nuestros pecados tomando sobre sí mismo la vida de Dios y sobre sí mismo el castigo que nosotros merecíamos se entregó a sí mismo recibiendo todo lo malo nuestro y él nos da todo lo malo de Dios su justicia su inocencia su amor todo eso nos pertenece a hablar por la fe y ese maravilloso intercambio que Dios hizo con nosotros por medio de Jesucristo y en su cruz a través de la fe eso es ser libres eso es ser libres ese maravilloso intercambio donde Dios toma nuestra culpa y nos da su amor y su perdón donde toma nuestra muerte y nos da su vida donde toma sobre sí mismo nuestro infierno y nos da su cielo ese maravilloso intercambio es lo que llamamos la justificación por la fe sola por la gracia de Dios esa es la buena noticia del Evangelio que la gente necesita hoy y ¿saben por qué? porque tenemos la libertad de decir gracias al testimonio de Cristo no precisamos tener miedo una existencia después de la muerte en el purgatorio no necesitamos acudir a ayunos peregrinaciones rosarios novenas bolas heritorios para alcanzar el cielo Cristo descendió del cielo por su pasión muerte y resurrección nos abrió el cielo no precisamos acudir a hechiceros curanderos magia aprender a ver a los santos acudir a san expedito etc. para conseguir alguna gracia a favor de Dios Dios mismo nos da la oración del Padre nuestro para que estemos seguros de lo que Él quiere que le pidamos y Él promete oírnos por eso terminamos diciendo amén así sea no necesitamos acudir a yoga la meditación trascendental tipo budista o de la nueva era para sentir o tener paz antes bien nos acercamos a la santa palabra de Dios y la oímos con fe y Él nos da su paz y para confirmarte una y otra vez en su amor y en su paz te da la santa ser Cristo perfecta paz tampoco precisamos vivir de fiesta en fiesta o de joda en joda sin divertirnos sanamente pero lo que estoy diciendo es vivir una vida tan desquiciada desenfrenada como que buscamos la felicidad en eso felicidad tan pasajera como tomarse un vaso de agua la felicidad no está ahí la felicidad perfecta y la alegría perfecta en la comunión de nuestro Dios y en su iglesia la familia que nos ha dado ustedes también verán la gloria eterna esa es la buena noticia que el Señor nos brinda hoy no solamente para Él sino para cada uno de nosotros concluyo con las palabras del profeta Daría en Daniel 7 Él pudo ver en misión al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo como veremos al final del mundo y dice miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía como uno un Hijo de Hombre que vino hasta el anciano de Dios y le hicieron acercarse delante de Él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasarán y Jesús lo dijo cielo y tierra pasarán pero para abres no y en la gracia del Señor Dios el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo nos mantenga firmes en su fe hasta la tierra y